Capítulo 6. Evolución de la organización topológica de la construcción en altura. El rascacielos mixed use. Índice parte 1. Índice parte 2. Introducción. El propósito de este capítulo es exponer la transformación y evolución de la idea de rascacielos dentro de la metrópoli, examinando la posición del rascacielos en la urbe, sus primeras formulaciones en paralelo con los postulados de la ciudad moderna, planteados por arquitectos reconocidos de la época, para luego conocer el nuevo concepto de rascacielos mixed use, su relación y efectos en la metrópoli y algunos exponentes que plasman esta idea, y que se va perfeccionando debido a factores que influyen sobre ellas, finalizando con la modificación del trazado urbano preexistente. Los primeros rascacielos. Anterior a la década de los 50, los primeros rascacielos tendían a ser oficinas de uso comercial, ubicadas en Chicago y Nueva York, entendidos como objetos homogéneos, unifuncionales y formalmente autónomos, debido a la repetición de plantas tipo. A la vez, las ciudades estaban trazadas por el orden jerarquizado de la ciudad moderna. Aquí se aprecia el trazado de la ciudad de Chicago en 1889, al igual que las características propias de los rascacielos de la época, específicamente las del Home Insurance Building, las cuales respondían a lo señalado en la lámina anterior. El Auditorium Building fue el primer edificio en plantear nuevas ideas de rascacielos, entendiéndose como una superposición por juxtaposición de distintas actividades. Este edificio parece ser producto de condiciones singulares, debido a que los arquitectos de ese entonces repelían la idea de conformar edificios espacialmente complejos como este, reafirmando que la función debía adecuarse a los rasgos espaciales, obedeciendo a la jerarquización en el plano de la ciudad. Este es un corte que muestra los distintos programas que tiene el edificio, como un teatro, un hotel, viviendas, oficinas y galerías comerciales. Las primeras formulaciones cercanas a los inicios del siglo XX se centraron en cambios topológicos en vez del pensamiento tipológico presente en ese entonces. De esta forma, los rascacielos pasan a ser una organización acumulativa, multifuncional y formada por agregaciones de espacios diferenciados vinculados al exterior y entre ellos mismos. Así, las oficinas y rascacielos abandonan el Loop de Chicago. Loop de Chicago Era el centro financiero ubicado en Chicago y en donde se levantó gran parte de los primeros rascacielos. Sin embargo, con los cambios topológicos, se entiende al rascacielos como una organización vertical de usos diversos, discontinuos, singulares, polarizados y complementarios, por lo que se abandona el modelo urbano moderno de Loop de Chicago, dejando de ser el centro financiero y acumulador principal de actividades terciarias, ya que con el traslado del rascacielos a la periferia, se traslada también la actividad terciaria. Ciudad moderna Tipologías mixtas contemporáneas Carta de Atenas La Carta de Atenas es un manifiesto urbanístico redactado en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, Siam, publicado en 1942 por Le Corbusier y CERT. Su idea es conformar el programa formal y funcional de la ciudad moderna, ubicando los rascacielos de actividad terciaria en el centro de la ciudad y los bloques residenciales en la periferia, segregando así tipológicamente la ciudad. En este caso, se encuentra la Villa Zahua, la cual fue explorada en la escala gigante del rascacielos cruciforme y propone una relación con el territorio, incluyendo la procesión nietzsiana del cruciforme, elevación, dominio y soledad. Por otro lado, el Plan Boissini fue un proyecto urbanístico no realizado para la ciudad de París. Muchas de las formulaciones que plantea Le Corbusier fueron recogidas en la Carta de Atenas. Tipologías mixtas contemporáneas Le Corbusier Le Corbusier establece una propuesta que organiza verticalmente al rascacielos de oficina y horizontalmente al bloque residencial, plasmados en el rascacielo lenticular de Argel y la unidad habitacional de Marsella, respectivamente. Tipologías mixtas contemporáneas Mies van der Rohe Mies plantea una idea de ciudad menos explícita basada en la aparatividad del freestanding block, refiriéndose al bloque independiente, pero adaptado a las calles continuas y edificios sin protuberancias dentro de la metrópoli. Mies asocia como espacios horizontales a la residencia y al trabajo, dejando la operatividad funcional, enfocándose más en la forma del rascacielo. Tipologías mixtas contemporáneas Hilversheimer Propone la ciudad vertical, en la cual interviene la ciudad totalmente relacionando vivienda y trabajo, en construcciones unitarias capaces de soportar una alta densidad. Así, el rascacielos deja su posición en el centro de la ciudad y pasa la ciudad a estar dentro del rascacielos, al cual organizan secciones, estructurando la continuidad o discontinuidad de espacios vistos tridimensionalmente. Su organización topológica podría eliminar la segregación funcional y mejorar movilidad de residencia-trabajo, contrario a la geometrización propuesta por Le Corbusier, la cual no soluciona los conceptos estructurales mencionados. Además, los alumnos de Hilversheimer plantean un espacio urbano para Chicago y Nueva York, con oficinas aferradas al plano de suelo y vivienda en la planta baja. Los Mixed Use Buildings o edificios de uso mixto asocian verticalidad con privacidad en vez de centralidad, estratificando la convivencia de usos públicos con los privados y las infraestructuras subterráneas con viviendas en altura, surgiendo en paralelo la organización en tres estratos de los distintos tráficos, los cuales son el peatonal, vehicular y subterráneo, siendo el último el que se desglosa en cuatro niveles, dos metropolitanos y dos interurbanos. Hilversheimer toma como referente la relación urbana entre comercios, rascacielos de oficina y hoteles, producida en el interior del Central Station de Nueva York. Debido al éxito del Rockefeller Center, se reconsidera la idea de ciudad moderna y se desplaza la centralidad de Wall Street, Nueva York, al sector de Midtown, mostrando los rascacielos como generador de espacio urbano, relacionando comercios, oficinas, servicios y plazas. Cabe mencionar que el Rockefeller no era exactamente de la idea de rascacielos de uso mixto, pues tenía un carácter ajeno a la autonomía del rascacielos moderno, debido a que su planta baja era convencional. El Rockefeller Center fue contradictorio con la Villa Radius, planteada por Le Corbusier, pero no logró afectar a la redacción de la Carta de Atenas, pues no estaba explicado del todo. Sin embargo, Le Corbusier tomó ideas del Rockefeller Center para su proyecto en Argel. Con respecto a la Villa Radius, era un plan el cual nunca llegó a construirse y se publicó en el libro de planificación urbana. Fue diseñado para contener medios de transporte eficaces, espacios verdes y luz solar. La estructura de ciudad propuesta era radical, estricta y totalitaria en su orden de simetría y normalización. Fue la ciudad del futuro de Le Corbusier. Existieron dos formulaciones distintas de rascacielos. La primera corresponde a una formulación teórica y especulativa que plantea un rascacielos homogéneo, repetitivo y terciario. La segunda plantea al rascacielos como una pieza compleja, por sus juxtaposiciones verticales de uso complementario, haciendo a la ciudad autosuficiente. La segunda formulación, planteada en posguerra, tuvo condiciones favorables para su expansión y entregó una alternativa de rascacielos moderno. Allison y Peter Smithson, pertenecientes al grupo de arquitectos Tim X, revisan el ideario moderno y ayudan a cambiar la segregación de las funciones urbanas por una integradora, desplazando el interés urbanístico a lugares en donde se generan las relaciones sociales. Luster City, nace a partir de la búsqueda de una nueva idea espacial, distinta a la jerarquización de la ciudad moderna, cuestionando la configuración de la Villa Radius y proponiendo una estructura policéntrica de unidades autosuficientes con edificios multiuso, conectados entre ellos mediante distintas redes con forma de racimo. Matt Wildings, Universidad Libre de Berlín, es un sistema que integra y extiende los edificios en horizontal, basándose en interconexiones, posibilidad de crecer o disminuir según las necesidades de uso, sistema de malla o grilla, edificio de baja altura y alta densidad, espacios homogéneos y neutrales para asumir diversos usos. Estos edificios son opuestos al Rockefeller Center, ya que este se basa en la concentración urbana en un único centro. En cambio, el Cluster City se basa en varios centros interconectados entre sí. Megastructuras. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón, debido a su transformación y crecimiento económico, elaboró una propuesta para la escasez de suelo en Tokio. La propuesta Plan para la Bahía de Tokio de Kenzo Tange divide una grilla sobreelevada en la parte central de la bahía, organizando la ciudad y el puerto a la vez, enlazando autopistas, servicios y comunicaciones a las partes centrales. Este proyecto, como los de Archigram, si bien eran inabordables, concretaron una mecánica basada en organizaciones verticales del espacio urbano, diferenciándolo de la técnica bidimensional de la Villa Radius. Consecuencias en las formulaciones sobre la organización topológica de la ciudad. Se plantean dos extremos. Primero, Aldo Rossi formula una transformación de la ciudad a partir de la construcción por partes como un hecho circunstancial, natural, siendo contrario a la Carta de Atenas y a lo sucedido en posguerra. Sonning es un método de planificación urbana basado en la división de la tierra en zonas, definidas por usos o actividades teniendo distintas regulaciones encargadas de orientar el crecimiento y desarrollo de la urbe. Luego, en posguerra, se pone en práctica una versión de mercado de la Carta de Atenas y, debido a la sonificación, se saturan y desequilibran los centros urbanos de la ciudad americana, expulsando a los comercios y viviendas. Jane Jacobs, en su libro La vida y muerte de las grandes ciudades americanas, da cuenta de este proceso de degradación de las ciudades, en donde se apunta hacia la positividad de la existencia en una diversidad de concentraciones. Efectos del sonning y la propuesta de Hilbert Seimer Como consecuencia de la aplicación del sonning a fines de los 60, para no repetir los efectos negativos de las topologías de ciudad convencional, se estudia comercialmente la superposición de usos en la topología urbana. De esta forma, se ofrece otra vez el razonamiento Hilbert Seimeriano relacionado al trabajo y la residencia como alternativa de movilidad, por lo que se implementa en Nueva York y Chicago, analizando la relación entre ciudad y rascacielos. Renovación urbana Es una propuesta que utiliza la concentración y el edificio mixto para equilibrar el uso de los centros mediante una construcción vinculada a la topografía urbana, siendo la verticalidad un mecanismo básico derivado de la concentración, el sustrato profundo de la operatividad de tipos estratificados, utilizados como instrumento de gestión urbanística emplazada hacia el suelo y subsuelo, conectando y rompiendo lo existente. La autonomía del rascacielos moderno generará una aplicación de construcción e infraestructura. Esto se evidencia en proyectos teóricos, como el de la ciudad de Filabelfia de Louis Kahn entre 1956 y 1962, argumentando por la densidad, estatificación, movilidad, interrelación entre sistemas varios y juxtaposición, mostrando la complejidad de la ciudad moderna y generando un plan para las formulaciones del Team X, el cual está estrechamente vinculada a la topografía urbana y es análogo y a la vez opuesto al plan Boisin. El edificio Marina City de Betrán Goldberg recoge los temas postulados por Louis Kahn, extendiendo la relación entre infraestructura y conformación topológica, incorporando viviendas que conviven con áreas deportivas y comerciales. El edificio se divide en la zona fluvial, con acceso desde un embarcadero sobre el río de Chicago, la zona varia, que concluye en un estacionamiento con forma helicoidal y sobre ésta surgen las viviendas ubicadas solo en la parte superior de la sección del rascacielos, dominando y emergiendo sobre el Loop de Chicago. A su vez, si se compara este edificio con el Seagram de Mies, se puede dar cuenta que el Marina City tiene una sección con programas estratificados, posee relieves exteriores con terrazas en comparación al prisma vidriado liso de Mies, es cilíndrico, mientras que el de Mies es un paralel epípedo, es de hormigón, mientras que el Seagram es de acero, posee una coloración clara frente a la tonalidad oscura de la obra de Mies. Edificios Mixtos John Hancock Center Su programa basado en una configuración estratificada relacionada completamente, es el primero para la ciudad vertical en incorporar la idea de rascacielos, surgiendo así nuevas ideas sobre ciudad tradicional y la relación residencia-trabajo. Al incorporar este tipo de edificio, cambia el reconocimiento de la ciudad misma, visualizándola tridimensionalmente para entenderla. Con estos rascacielos, los usos tienen una lógica repetida, en donde mientras más altura, mayor privacidad. El subsuelo es destinado a producir un intercambio de transporte. Los lobbies interiorizan al espacio público, organizando los distintos accesos y uniendo los recorridos con el entorno. Las oficinas están cercanas a los lobbies, modificando su identidad depende en la parte del carácter público del edificio, las viviendas se elevan en la parte superior, plantas mecánicas y sky lobbies dividen la sección de rascacielos, generalmente los servicios públicos y equipamientos se ubican en las plantas bajas, aislados de otros programas, y cubierta como espacio común para viviendas para realizar distintas actividades. A los inicios de los 70, en los reglamentos de Midtown, Nueva York, se comenzaron a incentivar las construcciones de los rascacielos mix-use, a los cuales les exigía incorporación de recorridos interiores en el plano de suelo, galerías comerciales, atrios acristalados, siendo los primeros ejemplos construidos el edificio Galería en 1975, la Water Tower en 1976 y la Olympic Tower en 1976, siendo sometidos a estudios, observaciones y análisis críticos por parte de profesionales y empresarios, logrando comprobar que era posible la aceptación de este modo de vida. Algunos de los factores que influyen en los programas de los mix-use son lobbies en altura, plantas mecánicas, usos complementarios en la cubierta, conexión con los sistemas generales urbanos, que puede ser a través de los mismos programas, orientación solar y contexto urbano que lo rodea. En este nuevo rascacielos posee un programa diverso que se relacionan con el contexto, organizando por un sistema de transporte vertical que genera grandes efectos en la distribución de centralidad de la ciudad. Un ejemplo es el Olympic Tower, con un programa complejo que se oculta gracias a un curtain while, o muro cortina. Los mix-use poseen una lógica más compleja que los edificios comerciales de oficina, los cuales necesitan una estructura espacial que alimente energéticamente al edificio. Ahora se les agregarán espacios de circulación que organice y genere una triple estructura espacial, la pública, privada y mecánica, resolviendo la organización topológica e interiorizando el espacio público en el rascacielos. En el conjunto de edificios IBM Building, AT&T Building y Tramp Tower, entre otros, se genera una compleja malla de recorridos peatonales. Sin embargo, presentan una descoordinación en el trazado, producto de la diferente naturaleza urbanística del uso mixto del rascacielos y de su propia ubicación. En la planta, se puede ver el recorrido entre el Tramp Tower y el IBM Building, y el de la calle 57 y 56 para luego continuar al otro extremo de la calle 56 en el edificio AT&T Building. City Corp Center Comparando este edificio con los anteriores, este logra ser un ejemplo claro del mix-use, ya que ocupa toda la manzana, siendo una pieza completa, autosuficiente y articulada verticalmente, que logra evitar la competencia con otros edificios circundantes. Esto se aprecia en el uso de concentración para liberar el suelo público, extensión de plantas bajas comerciales, unión con transportes urbanos y suburbanos, y programa acumulativo con vida contigua. Ubicación de los rascacielos mix-use en la metrópoli En el trazado urbano convencional, existe una incompatibilidad entre su planimetría bidimensional y la propuesta de descentralización y estratificación vertical del mix-use, por lo que su construcción presenta limitaciones. La ubicación recomendada de los mix-use es alejada del centro terciario, pero vinculadas a las grandes estructuras como estaciones ferroviarias, metropolitanas y aeropuertos, para asegurar vitalidad y aceptación como espacio laboral y residencial. De esta forma, rompe con la centralidad y arrastra consigo la fuente laboral. Atlanta ejemplifica la dispersión de la centralidad, desapareciendo la idea de edificación continua y generando una extensión de la ciudad. Esta ciudad no fue planificada, cuenta con 3 millones de habitantes y tiene un radio de 30 kilómetros. En esta se habla del perímetro, no de centro y periferia. Las redes de autopista y grandes infraestructuras definen una tipología desjerarquizada, multicéntrica y sin estructura formal aparente, teniendo a definir ciudades de economía terciaria. Mix-use y Atlanta Al fragmentar la ciudad, desaparece el vacío generado por rascacielos modernos y la continuidad de calles y plazas, eliminando la jerarquización de la ciudad y convirtiéndolo en un vacío, con espacio público interiorizado en el rascacielos de uso misto. Destinado al ámbito comercial. Esto se aplica en las siguientes obras, el Marquis Hotel y el Peachtree Center. Tercera Conferencia Internacional sobre Rascacielos Fue celebrada en Chicago en el año 1986. Expuso los límites de la construcción comercial de los rascacielos. Sus usuarios son de variados estratos sociales, edades e ingresos, y el envejecimiento de la población provocará una mayor demanda residencial. Paul Goldberger denomina al Mix-use como un rascacielos social, y toma como punto en común la generación de actividad urbana entre este y el rascacielos de movimiento moderno. A su vez, la incorporación de los sistemas de gestión automatizada permitirá un mejor control en la seguridad, incendios, transporte vertical, consumo energético, etc., los cuales extenderán la experimentación en los rascacielos. La mercadotecnia en los rascacielos La construcción en altura adquiere protagonismo en Estados Unidos de forma publicitaria. Gerber Muschamp señala que la derivación de lo técnico a lo mercadotécnico no genera pérdidas en la esencia del edificio como lo podría provocar una renovación minuciosa y radical de éste, como lo aplican arquitectos cercanos al grupo de Mies. Ante tales cambios, se plantea la necesidad de entender un nuevo contexto social y productivo, dando cuenta de la relación técnica-cultura, como un problema criticable. Mixed-use en Europa Se abordan las ideas espaciales de los mixed-use, ocupando la periferia y concentrando industrias, pasando a ser los sectores periféricos, los puntos céntricos de carácter residencial, ubicados estratégicamente cercanos a fábricas de productos y materias primas. Un ejemplo de esto es el proyecto de la Corporación Jimé Blau para Hamburgo, 1986, el cual incorpora un área desocupada del puerto de la ciudad, a usos urbanos, modificando las líneas ferroviarias como infraestructura básica. El proyecto en forma de columna sin fin llamado TT de la Defense de Jean Novel expulsa la estructura y servicios de la periferia, optimiza la forma a partir del comportamiento estructural del edificio, posee variación de alturas en su interior y una estratificación discontinua de pisos debido a su organización tipológica. Similar a la estrategia anterior, los proyectos realizados por OMA para los concursos del Ayuntamiento de La Haya a la Biblioteca de París, resuelven un programa por justaposiciones y estratificaciones que desplazan los sistemas organizativos del mixed-use a tipologías públicas, interiorizando los espacios similares a atrios y superponiendo estructuras mecánicas alejadas de la jerarquización funcional. El proyecto de La Haya posee protuberancias verticales en su volumen horizontal, generando una suerte de skyline escenográfico. A la vez, en la Biblioteca de París se utilizan los mismos recursos planteados anteriormente, pero en este caso, las salas de lectura le evitan dentro del núcleo sólido de las áreas de almacenaje de libros. La estratificación deriva de una propuesta visionaria de la ciudad vertical a una práctica comercial considerada como un sistema de reintegración vital en los centros terciarios americanos, mostrando afinidad con el modo de la ciudad policéntrica de los Cluster City. Se basa en la tridimensionalidad de lo público, privado y mecánico, dividiendo y generando multiplicidad en la ciudad tradicional y su centralidad. En conclusión, como se ha evidenciado, con el paso del tiempo ha existido una evolución significativa del rascacielos, en conjunto con la evolución y crecimiento de la metrópoli. Los rascacielos cambian su uso únicamente comercial por uno diverso, multifuncional y de uso mixto, mix-use, formando por agregaciones de diversos espacios, vinculados tanto al exterior como entre ellos mismos. Su dimensionalidad pasa a ser tridimensionalidad en la metrópoli, creando así centralidades, ya que como desmuestra su programa, la ciudad está dentro de ellos, albergando usos comerciales y residenciales, uniendo trabajo y vivienda, creando espacios tanto públicos como privados. En conjunto, se cambia la idea de rascacielos y a la vez la idea de metrópoli, pues surgen nuevas ideas espaciales que cuestionan la jerarquización de la ciudad moderna y su único centro. En esta diapositiva, se puede observar la línea de tiempo de los edificios nombrados anteriormente, desde el año 1885 hasta el año 1963. Y, en la siguiente, los demás edificios, desde el año 1964 hasta el año 1989. En esta diapositiva, se evidencian los acontecimientos más importantes ya nombrados. Primero, desde el año 1884, con los primeros rascacielos, hasta el año 1945. Y, en la siguiente diapositiva, los demás acontecimientos, desde el año 1950 hasta el 1988. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!